¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo canal, un nuevo canal, un nuevo video de su buen amigo Lugo de Cronos, ahora tenemos un unboxing muy especial, yo les estaba diciendo desde hace bastante rato por mis streams todo que me iba a comprar este año una switch y no compré una cualquier switch, una switch OLED versión Tears of the Kingdom, esta versión es, por lo que estuve investigando, esta versión es una versión japonesa que me salió bastante más económica que la versión americana o la versión nacional que sería la mexicana y esto es, no sé por qué, pero bueno, sale más barata por esto, pero me captó bastante bien, a buen precio mexicano con ofertas de WebD y sobre todo, a mí me interesa jugar con la controller, sí me interesa coleccionar, pero soy más afín de tener esa necesidad impulsiva de este, de jugar juegos en todos lados y más de Nintendo, que soy un gran fan de Nintendo, me insistieron que Nintendo es el Apple de los videojuegos y no me voy a arrepentir de decirlo este, como ven el empaque está un poquito maltratado, ahí se ve tantito, aquí arriba se ve maltratado, pero bueno vamos a ver cómo está el interior, este, ojalá esté bien, pues ya sabemos, pedimos nuestro reembolso, escuché que estas unidades vienen ya abiertas porque, como son japonesas, tienen un, este, concentración, tienen una, una, tiene un tema con las, este, con los enchufes de corriente que son diferentes, no sé cómo se llama pantalla, pero, y sé que los de acá son, este, diferentes, vaya, entonces vamos a ver, vamos a, este, abril, esto así, ve, oooooh, turururururu, esta bien preciosa, le voy a hacer la cámara, esta bien preciosa la Switch, vamos a ver, son los Joy-Cons, o me gustan estos joycones, va a ser una lápiz porque voy a comprarme un control pro, pero no, es una maravilla estos controlitos, ojalá me aguanten lo suficiente, porque sé que hubo un problema de fábricas, pero está solucionado con estos, están bien, bien buenos, no puedo aguantar a abrirlo, me voy a jugar, la verdad es que sí, pero la verdad me va a tardar unos bastantes añitos en jugarlo, digo años, sí, nada más por el simple hecho de que hay mucho que jugar, compré muchos juegos esta temporada, se pueden revisar en mi Instagram, y ahí van a ir viendo lo que he comprado estos días, y bueno, ahora sí que vamos a seguir viendo qué trae esto, vamos a ver, esta es la pantallito LED, la pantalla consola todo, qué maravilla, por fin en mis manos, la verdad es que tenía muchos, muchos años queriendo comprar, una lástima, cada vez que compro una consola en Nintendo es porque ya va a salir la nueva, ahí me voy yo, hola, este, pero sí, está impresionante, no le he comprado sus micas, me las voy a comprar lo más pronto posible, aquí tiene su, su, su pestañita para abrir, ah, me da miedo usar para abrirla, ahí está, qué maravilla está, vamos a poner esta a este lado, este, vamos a ver qué más trae, eh, cartón común y corriente, tengo el lado incluido, un manual en claro japonés, ahí para que me lo traducan, ya saben que aquí pudo con en english, este, y con el pad, este, está bastante, bastante bonito, eh, eeeem, uuuh, creo que es de lo más bonito de la consola, o sea, ni normalmente son, tronos bastante bonitas de colección, lo que se espera, pero miren, qué maravilla, qué chulada, está el tacto impresionante, creo que se alcanza a ver bien el, dibujo esta impresionante le gusta bien bien bonito de lo feliz que estoy con esto vamos a ver el que es de cables hay rompido si viene y en nuestro cable de internet que era la gran novedad de internet hdmi y carga de corriente uff y qué maravilla qué bonito es el case este solo por este case creo que vale la pena comprar la versión o les digo sea japonés da igual lo que yo quiero jugar los cables trae trae el hdmi perfecto trae el de corriente muy bien entrada y por último miren qué bueno no creo que traían de estos mil entre para ponerlo y con se vuelve con un control clásico eso está muy bien y por último y no menos importante o qué bonitos están les parece una chorrada pero yo soy de los que siempre usé mi mis de mis nunchuk del wii con bandita y esta bandita está presionada uy qué chulada qué bonito está bueno es todo lo que trae esta edición estoy muy feliz pronto ya verán el juego con el que estrenerá en mi consola no voy a jugar en stream directamente se van a venir vídeos claro pero no jugar directamente en stream voy a ir con unos amigos justamente a estrenarla porque para mí eso es la switch para mí eso es nintendo muy buenos momentos con buenos amigos y bueno ahora sí que éste está bonito este detalle no y la textura es bueno gente hasta aquí vamos a dejar este bonito en un box y la verdad es que es problema dejen su like compártanlo no deben de comprarla creo que es una buena edición y ahorita está en espera de que se estén en la switch la famosa de switch 2 creo que es un gran momento para comprar esta consola y realmente es y realmente de sacar el provecho tiene muchos juegos y se va a disfrutar genial así que si quieren ver contenido juegos en especial pronto se viene el celda pronto se vienen diferentes cositas pero seguiremos ahí en contacto ahora lo más lo más mejor posible para y lo más rápido lo mejor para poder llegar lo más rápido a esta hermosísima consola switch esperen más vídeos esperen más contenido de cositas que estuve comprando en este buen fin así que este bueno nada más gracias por ver de su like compártelo con sus amigos y dejen sus comentarios y sus preguntas y sugerencias de qué hacer y que no ser con mi consola nintendo switch es que gracias por ver nos vemos hasta la próxima